Ya no puedo pedirte Que decías amando Tampoco de ignorarte Amor por compasión Dijiste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tu juramento Como se cree en Dios Me enseñaste a creer Para amartizarme Partiste en mil pedazos Mi tonto corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Música Me enseñaste a creer Para amartizarme Partiste en mil pedazos Mi tonto corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Me enseñaste a creer Me enseñaste a creer Para amartizarme Para amartizarme Partiste en mil pedazos Mi tonto corazón Mi tonto corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor 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 Respeta mi dolor